Yo amo el internet porque es una herramienta la cual nos facilita aprender mucho sobre nuestra cultura, sobre deporte. Además nos sirve como medio de comunicación para poder entablar conversaciones con nuestros seres queridos. El internet además me sirve para divertirme. El internet si lo utilizamos de buena manera es un gran medio para ser felices.